Vamos con dos noticias de Leo Messi que llegan desde Argentina. Empezamos por la primera. Se terminaron las vacaciones de Leo Messi en Argentina. Este martes cerca de las 21 horas el capitán de la selección junto con su esposa e hijos se subió a su avión privado y partió rumbo al viejo continente. La pretemporada con el Paris Saint Germain que ya no contaría con Mauricio Pochettino para la siguiente campaña arrancará el 4 de julio. Leo había llegado a su ciudad natal el pasado 6 de junio junto con Ángel Di María, Giovanni Lo Celso y Rodrigo de Paul. Cerquita de sus seres queridos aprovechó para recargar pilas luego de ganar la finalísima ante Italia en Wembley y de sus 5 goles contra Estonia en el amistoso que se jugó en Pamplona. Aunque estuvo poco más de una semana la pulga revolucionó Rosario. Los hinchas de Newell's hasta armaron una campaña para que Messi vaya a ver el partido entre la lepra y San Lorenzo que se disputó el jueves pasado en el coloso Marcelo Bielsa. Aunque finalmente prefirió ver el partido desde su casa. Además se mostró disfrutando del solcito de Santa Fe junto con su mujer. En las historias de Antonella Rocuso se lo pudo ver tomando unos amargos en familia y hasta prendiendo el fuego para un asado de despedida. También se sacó fotos y firmó autógrafos a unos vecinos que lo esperaban a la salida de un barrio privado. Y aprovechó su estadía para ir al cumple de un sobrino. Con todavía algunos días de vacaciones antes de reincorporarse al Paris Saint Germain, Messi habría tomado un avión para volver a París. Aunque no se descarta que vaya a algún otro destino de Europa para seguir con sus días de relax antes del inicio de un semestre que tendrá como principal objetivo el Mundial de Qatar que arrancará a finales de noviembre. En recesos anteriores fue a las playas de Ibiza junto con su familia y amigos como el uruguayo Luis Suárez. Por tanto Messi que acaba las vacaciones en Argentina y vuelve, regresa a Europa. Vamos a hablar ahora de las palabras de un compañero de Leo tanto en la selección argentina como en el PSG de Leandro Paredes sobre su participación en el próximo Mundial y cómo la pulga está viviendo estos meses previos. Uno de los habituales de Lionel Escalón y en la albiceleste Leandro Paredes habló desde su retiro vacacional con Urbana Play y repasó el Mundial de Qatar que se viene en clave a Argentina. Sobre Leo Messi, líder absoluto de Argentina, dijo que se nota cómo disfruta y cómo vive cada vez que juega con la selección. Además añadió que Leo sabe que puede ser el último Mundial y lo disfruta más. Paredes también analizó las candidatas a alzarse con el título en Qatar sobre el papel de algunos que otorgan a Argentina como una de las favoritas. No sé si somos favoritos, nosotros iremos a competir, a pelearse a cualquiera, pero hay selecciones muy buenas. Francia es candidata, Brasil siempre es Brasil e Inglaterra tiene buenos jugadores e expresó el medio centro del PSG. Aunque da para que arranque la cita mundialista, pero como no puede ser de otra manera, en Argentina ya solo se piensa en Qatar. Por tanto, así lo asegura Paredes, puede ser el último Mundial de Leo Messi con 35 años, el otro ya le tocaría con 39, bastante más complicado que pueda llegar la pulga. Vamos a estar muy atentos a estos meses que vienen antes del Mundial. ¡Suscríbete al canal!